El balance en forma individual es excelente. Tengo entendido que a los otros les está yendo bastante bien. Yo vine con el proyecto de crear una red de editoriales para publicar a autores sudamericanos, crear la red LICSUR, Literatura del Sur, para publicar a autores sudamericanos, distribuirlo en Sudamérica, leerlo en Sudamérica y conocernos más para que se conozca a más autores de Paraguay, no solamente a Robasto, pero que conozcamos a autores de Ecuador, que probablemente nadie conoce, autores de Bolivia, autores de Venezuela. Entonces, el objetivo es crear una red que pueda trascender las fronteras, que pueda abaratar costos a través de la coedición y que permita el mayor conocimiento de nuestros países a través de la literatura. ¿Y qué repercusión tuvo este proyecto en estos encuentros? La repercusión es excelente. La predisposición de cada una de las editoriales con las que me reuní es iniciemos la conversación, veamos cómo se puede hacer. Nuestro primer proyecto sería el cuento sudamericano clásico. Es seleccionar los cinco, cada editorial selecciona los cinco mejores cuentos clásicos de su país. Reunimos los 50 cuentos en un tomo, le invitamos al mejor cuentista sudamericano para que escriba una introducción, un prólogo, lo diseñamos y ese diseño se envía a todas las editoriales y cada uno imprime la cantidad que quiera y comercializa la cantidad que quiera. Eso será el primer paso, veremos qué tal funciona eso y a partir de ahí dar el salto a quizás el nuevo... del cuento clásico a un tomo del cuento contemporáneo, después quizás a una colección de autores, los mejores escritores de cada país. ¿Y hasta ahora cuántos países se sumaron a esa idea? Hasta ahora tengo Argentina, Bogotá, Colombia, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, solo me faltó Uruguay, eso es más fácil de recordar. Ah, buenísimo. No tuve ninguna reunión con una editorial uruguaya porque las que vinieron son de libros infantiles. Sí, sí, sí. Entonces tendré que hacer el contacto a través de otros medios. Ya, bueno, y también esta plataforma te permitió hacer otras actividades fuera de este ámbito, ¿verdad? Claro. Y creo que ese también fue el valor que tuvo esto. Contame sobre esas experiencias, ¿fueron dos encuentros con estudiantes? Sí, aprovechamos nuestra estadía en Bogotá para realizar otras actividades fuera del Mixur y la Embajada del Paraguay en Colombia mostró mucho interés y habló con la CERCAL, que es la Cámara del Libro en América Latina y el Caribe, que redirigió hacia las universidades, hacia la Pontificia Universidad Javeriana y hacia la Universidad Nacional de Literatura. El martes 18 de mañana dimos una charla sobre la literatura actual del Paraguay en la Javeriana para los alumnos de la Cátedra de Edición. En esa cátedra participan alumnos de Comunicación, Literatura y una carrera más que todavía no recuerdo. Y de tarde estuvimos en la Cátedra de Poesía Latinoamericana para la Maestría de Literatura. ¿Cuántos estudiantes más o menos participaron? En la primera, 25 aproximadamente, y en la segunda, 30 o 35. Y en la segunda contamos con la presencia del embajador, que aportó, es historiador, y él aportó el contexto histórico de lo que yo hablaba de la literatura actual. Y también estuvo la escritora diplomática Lourdes Espínola, que habló específicamente de la poesía actual en el Paraguay. ¿Y cuál fue la reacción de este público? Porque hablar de literatura paraguaya debe ser algo totalmente desconocido. Sí. La novedad para mí en las charlas fuera del país es que en la primera charla en la Javeriana me dijeron que en el colegio habían leído a Roabasto y a Josefina Plá. Generalmente se conoce a Roabasto. A Josefina Plá ya es un nombre muy extraño. Y en la Universidad Nacional el desconocimiento, incluso de Roabasto, era muy notorio. Es del Paraguay, sabían el nombre, algunos datos geográficos, que somos vecinos, y de la literatura nada. Entonces los invitamos a visitar varias páginas, entre eso la revista ygrida.com, también el Cervantes Virtual, que tiene libros completos de muchísimos autores paraguayos. Y luego cada autor, de los actuales, por ejemplo, cada uno tiene un blog en el que si bien no comparte todo su libro, comparte una buena parte de sus libros y se lo puede leer. El interés fue notorio porque inmediatamente buscaron en sus celulares las páginas. Y después nos mostraban, yo les contaba adelantos de algunos cuentos, y les decía, bueno, se los cuento hasta acá y ustedes deben continuar ya a través de la lectura. Luego los profesores me enviaron correo y me dijeron que decidieron hacer un ejercicio a partir de esas charlas, leer más y, por ejemplo, en la cátedra de edición decidieron entrar a la revista ygrida.com y ver cómo editamos. Y en la poesía latinoamericana me dijeron que tendrán en cuenta en su maestría a más poetas del país. Entonces, el resultado es casi inmediato. Veremos si después nos recibimos alguna otra novedad. Claro, y ver si Paraguay puede incrementar su participación en festivales de literatura en Colombia y en la región. Sí. De hecho, el festival, hay una fundación de Medellín que organiza el Festival del Libro y la Cultura. Y decimos, es un festival para el libro latinoamericano y eso implica a los autores latinoamericanos y siempre buscan incluir a todos. Y con el Paraguay siempre hay un problema de cómo coordinar con la embajada, con la Secretaría de Cultura, porque ellos, bueno, cubren ciertos costos, no todos. Entonces, el Estado paraguayo tiene que cubrir, tal como el Mixur. El Estado que invita te cubre el hospedaje, la comida, la estadía, pero bueno, del otro lado te tienen que cubrir los pasajes. Claro, siempre debe haber una contraparte. Una contraparte, sí. Y acabo de tener una reunión con la gerente general de la Cámara del Libro de la Paz, que organiza la feria del Libro de la Paz. Y les dije que el año próximo será el centenario de Robastos y gracias a eso estamos consiguiendo que otras ferias inviten al Paraguay. O sea, que Paraguay sea el país invitado. Eso implica que vaya a una delegación importante y se hable de la literatura del país, se vendan libros, se compartan libros, se intercambian libros con los autores del país. Y la gerente general me dijo que está muy interesada porque había invitado a otros países que todavía no le responden. Y las ferias se realizarán en agosto. Generalmente ese tipo, el país invitado ya se selecciona un año y medio antes, dos años antes. Y solo por esa falta de respuesta y de confirmación están Cine País invitados y quieren ahora incluir al Paraguay.